Agricultura para todos Como todos sabemos, nuestro país es uno de los más vulnerables en cuanto a recursos hídricos se refiere. Según el Banco Mundial, el Perú ha perdido el 43% de la superficie de sus glaciares desde inicio de 1970. Esto equivale a 870 kilómetros cuadrados. Según el Ministerio de Agricultura, Midagri, estamos en desventaja y estamos perdiendo volúmenes de agua y tierras cultivables por efectos climáticos, situación que afecta la productividad y nos da una vista preocupante, además de una alternativa para empezar a gestionar los recursos de una manera más eficiente. La Autoridad Nacional del Agua, ANA, indica que en el Perú el 80% del agua se utiliza en el sector agrícola. El uso eficiente del agua en la agricultura es un enfoque que va de la mano con el uso de la tecnología con el fin de reducir el consumo de agua dulce e incrementar su productividad. Dentro de los sistemas de riego utilizados en Perú, tenemos goteo, aspersión y microaspersión, siendo la de goteo la más eficiente al depositar el agua de manera directa en las zonas de interés, facilitando así su máximo aprovechamiento por los cultivos. Un dato importante y revelador que nos da la ANA es que al 2050 se prevé que la población global sea de 9,6 mil millones de personas, lo que presionará al planeta en la producción de alimentos y energía, por ende la demanda del recurso hídrico. Adicionalmente, el cambio climático, que cada día va acelerando su proceso, nos da un panorama alarmante, pues los cambios en los patrones de las precipitaciones y la desglaciación ha degradado el ambiente que se ve reflejado en las sequías, inundaciones y cambios estacionales. Todo esto se traducirá en la necesidad de aumentar mucho más la eficiencia del uso de la limitada cantidad de agua que tenemos en el sector agrícola. En el caso de Agroindustrial Paramonga, desarrollamos nuestras operaciones en los valles de Fortaleza, Pativilca, Supe y Guaura. Nuestras plantaciones de caña necesitan agua todo el año, por lo cual, para el Valle Fortaleza, durante cuatro meses utilizamos el agua del río Fortaleza y para completar el riego los ocho meses restantes, contamos con pozos tubulares que extraen agua del acuífero y los trasladamos a reservorios instalados para optimizar su control y uso mediante sistemas de riego tecnificado por aspersión y por goteo. Que nos permiten aplicar agua y nutrientes a las plantaciones de caña de azúcar. Contamos con 24 pozos tubulares a lo largo de las más de 5.000 hectáreas de campos de caña de azúcar, donde 884 hectáreas son regadas bajo el sistema de riego por goteo en el Valle Fortaleza. De otro lado, 241 hectáreas se vienen regando por aspersión con la utilización de cañones, cuya demanda es cubierta con agua del río Pativilca. Año a año tratamos de manejar este recurso hídrico de la manera más eficiente posible, porque sabemos lo importante y vital que es tanto para la población como para nuestras plantaciones. Y este manejo no solo se da en nuestros campos, sino también en la zona industrial donde tenemos presente la economía circular y el uso racional del agua. Por tanto, es importante reflexionar y asumir el compromiso en la gestión eficiente de este recurso, teniendo buenas prácticas y manejando un uso consciente. ¡Gracias!